El que se viene con la pelota es Emanuel Mas, uno de los mejores laterales izquierdos que tiene la Argentina. Se viene con la pelota por acá ahora Elisari, Elisari. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bisalmo, Bisalmo, Bisalmo. Cantalo, 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 Cantalo. Diez segundos, Cantalo. ¡Gooooooool! El segundo palo Blandi. Blandi la pide para el segundo palo. Este es Ávila. La metieron para quién, para que vaya a buscarla más. Atención que viene al centro. ¡Gooooool! Blando. ¡Gooooool! Va Ortigosa. ¡Gooooool! ¡Qué locura lo que hizo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Sí, golazo de penal de San Lorenzo. Señores, la pica Ortigosa en el penal. Todos esperábamos el remate fuerte. Un ángulo. Guarrigo, señores, picó la pelota este loco. Este atorrente Ortigoso, señores. ¡Qué pedazo de gol de penal! ¡Gala San Lorenzo! ¡37 minutos! ¡San Lorenzo, uno! ¡Central, cero! ¡Gooool! Otra vez Ortigosa. La deja Ortigosa. Buzis. Mete Buzis por abajo. El giro en área de Caruso. Puede ser Caruso. ¡Gooooool! 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 De San Lorenzo, Matías. Lo tenía a Caruso. Señores, giró en el área. Definió. En esto no pudo reaccionar el Ruso Rodríguez, señores. Y en tres... Se interpone, pero no llega del todo. Ceruti para volar. Ceruti para volar. Ceruti que engancha. Ceruti que viene. Levantó ahí. Blandí, Caruso. ¡Gooooool! 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 De San Lorenzo. De San... Muzis. Muzis para Bellucci. Pasó. Se mete otra vez Bufarini. Pelota para Bellucci. Pelota para Bellucci. Marca Donati. Otra vez Bufarini. La cruza. Le queda Muzis. Prueba Muzis. ¡Gooooool! 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 Se perfila Villalba por afuera. Ganó bien la cuerda. Puede ser. Atención con Villalba al centro. Espera Blandí. ¡Gooooool! 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 De San Lorenzo. Nicolás Blandí. El gol de... Dirección de Correíta. Se viene Correíta. Va Correíta. Los... Va arribando a todos. El centro al área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Blandí! ¡Gooooool! ¡Gol de San Lorenzo! Nicolás Blandí. Nicolás Blandí otra vez con el tirpe de goleador. Es lo que debe estar pensando todo hincha de San Lorenzo. El Tito Villalba. Cerca del Romagnoli. Linta para el Romagnoli. Es buena esta. Está esperando Cauteruccio. Le quedó la pelota para Cavalaro. Lo pone Cavalaro. ¡Gooooooool! ¡Gooooool! 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 De San Lorenzo. ...de San Lorenzo. ...de San Lorenzo. ...solito por derecho. La indicación del final, la gente se enoja tanto, está habilitado Villalba, se viene Villalba, está habilitado, lo vio en línea y está por el segundo San Lorenzo, va Villalba. Golazo. Golazo, golazo. Golazo, golazo. Golazo, golazo. El primer palo le pega a Silas, está también el Gallego, el Gallego a gol. Gol, gol de San Lorenzo, el Gallego a Esteban González, a los 33 minutos, pone a San Lorenzo arriba, 1 a 0 sobre Rosario Sincal, que cerca está de la gloria, el equipo del Bambino. Golazo, Bambino.